Buenas tardes por el compromiso de la mesa de Nativa. El día viernes de 23 de septiembre del año incluso, se llevó a cabo la instalación del Consejo de Santar para el Desarrollo y la institución de las personas con discapacidad. De manera frecuente, cuando establecido en la Ley sobre los Derechos de las Personas con discapacidad para el Estado de Tabasco, ley es probada unánime en el pleno de esta soberanía, la cual se desarrolló con la situación de la munición orgánica y atención a grupos vulnerables de personas con características especiales de adultos y de bienes humanos. De la consejería jurídica, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y sobre todo de las asociaciones de personas con discapacidad quienes participaron en todo momento en la creación de la misma. Se lejo la instalación del Consejo de Santar para el Desarrollo y la institución de las personas con discapacidad y esta vez pendiente para que se lleve a cabo los señalados por un secretario técnico del mismo, que propuso realizar en el 30 días la reunión del seguimiento y la edición de los programas a desarrollar el Consejo. Se lejo la instalación del Consejo de Santar para que de manera crónica realicen las acciones pertinentes para la intervención del reglamento de la ley con la que, como Estado, cumpliríamos por las personas con discapacidad que requieren la ajustabilidad de la ley creativa a través de la ley creativa. de las personas con discapacidad en el Estado, insisto, necesitan la publicación con nota del reglamento de la ley y, por lo alto supuesto, en enfermedades locales integrales de la condición orgánica de atención a grupos vulnerables, personas con características especiales y y anunos en frente de esta secretarisma dictadura señalan la ausencia de la publicación del reglamento por parte del equipo de esta tarde. De su gracia ya, patria para todos, invitados de la SINGTREN y los barrios de los derechos de Estado, al 16 de septiembre de junio de 2004, muchísimas gracias. Gracias.